En este primer día de Navarra, de la presente legislatura, he creído necesario volver a la esencia de lo que somos, de lo que queremos ser, que no es ni más ni menos que lo que la ciudadanía ha expresado en las urnas, diferentes opciones políticas que tienen que dialogar y acordar para sacar adelante iniciativas políticas. En democracia no hay que tener miedo a la palabra, porque es la palabra la que legitima la defensa de las ideas. Quien demoniza el diálogo cuestiona la esencia de la democracia. Y en tiempos complejos tenemos que hablar más, escuchar mejor y bajar el tono para serenar el debate y acertar en las decisiones. A eso también me comprometo. En tiempos complejos la ciudadanía quiere certidumbres y confianza, como os decía antes, y es nuestra obligación de quienes estamos en las instituciones responder con propuestas, con diálogo y con acuerdos. Tenemos importantes retos por delante esta legislatura, el afianzamiento de la industria, las transformaciones digital y sostenible, la vivienda, el talento, la igualdad, la cohesión social y territorial. Y ahí espero que seamos capaces de encontrarnos, que seamos capaces de alcanzar amplios consensos en cuestiones esenciales. Será el mayor ejercicio de compromiso con Navarra que podamos hacer quienes representamos a la ciudadanía. Por eso trabajaré no solo en la gestión, que por supuesto, sino también en la búsqueda de esos consensos para las grandes cuestiones que nos interpelan y que son las prioridades de la ciudadanía navarra.